hola chicos bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a tener una charla de persona a suscriptor o persona a individuo que nos puede que nos puede estar viendo en la red y no hace falta que esté suscrito creo que debo dar un par de explicaciones y para empezar bien el año me gustaría aclarar varios temas respecto al dlc respecto a los vídeos y las críticas del último vídeo y dejar un par de cosas claras para que me conozcáis más y para que también cuando opinéis y haya gente que critique pues bueno pues lo pueda hacer desde otro punto de vista porque normalmente tendemos a hablar a la gente a meternos con la gente como si la conociésemos y no la conocemos no en el último vídeo os voy a resumir lo que pasó porque luego decís que me enrollo y que luego no digo nada en el último vídeo subí un vídeo en el que me por circunstancias de la vida pues me centré un poquito más en el gameplay y que en la noticia y mi intención del vídeo era decir de qué trataba el dlc 3 o de qué iba a tratar el dlc 3 de dragon ball z kakarot cuando iba a ser la fecha de salida que aproximadamente será para otoño es decir entre marzo y mayo debería de salir este dlc y quería concienciar a la gente por si veían cualquier noticia en el cual el dlc 3 iba a salir antes y demás no hiciesen caso la finalidad del vídeo era esa y también decir un poquito pues bueno pues el contenido del dlc 3 qué es lo que hemos tenido hasta ahora con el dlc 1 y dlc 2 de dragon ball z kakarot y todo eso me centré bastante en el gameplay no es excusa no es excusa y bueno como ya sabéis que he cometido errores en youtube y los he ido mejorando porque realmente me importáis y me importan los suscriptores estoy aquí hoy dando explicaciones sobre qué pasó con el vídeo porque la verdad es que no veo algo que fuese tan tan grave no 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 veo no veo realmente la gravedad como tal vez en otras ocasiones en la cual sí que es verdad que yo he reconocido en algún momento que he tirado del clip bait para sano yo le llamo sano pero he tirado del clip bait por ejemplo con el tema de los mods ahora pongo dragon ball si no ves dos mods y ahora la gente se queja porque la palabra mod la pongo al final es donde se pone sabes pero bueno a esas cosas ya he aprendido a no hacerle caso disculpad por la forma en la que me expresé en el en el en el vídeo de dragon ball z kakarot yo realmente quería dar esa información pero actualmente pues bueno pues los que me sigáis en el canal de tweets lo sabréis familiarmente no estoy pasando una buena etapa estoy en el final de un tratamiento facial que como ya veis la cara ya me está mejor ya me está yendo mejor se está curando y este tratamiento pues está trayendo tengo que tomar fuertes antibióticos tengo que tomar un montón de cosas que todo ello baja un poquito la moral y a veces no es que me quede sin contenido porque si yo realmente hiciese esto por las visitas yo me pongo mañana a subir cinco vídeos de clip bait y ya está pero realmente me encuentro en un sitio con vosotros donde quiero que me conozcáis un poco más por eso me he abierto el canal de tweets sé que soy muy pesado con el tema de los likes algo que voy a mejorar yo aunque no lo creáis me lo apunto todo e intento mejorar pero es que el vídeo del dlc 3 de dragon ball z kakarot no veo que sea algo realmente tan negativo o como se está como se está hablando o como se está transmitiendo no yo creo que bueno ha sido un vídeo malo de grabar porque no me he centrado lo que debería centrarme en la noticia y me he centrado más en el juego en el gameplay eso se debe pues como ya he dicho a varias situaciones un cúmulo de situaciones que actualmente en mi vida pues no estoy del todo a gusto aunque cuando llego aquí lo que más me divierte es poder hablar con vosotros poder estar con ustedes ahora mismo estamos en el canal de tweets que lo tenéis en la descripción jugando al assassin's creed valhalla estoy en una etapa en la que yo quiero que me conozcáis haciendo otras cosas que no sea dragon ball por supuesto que no quiero dejar dragon ball pero hay otros juegos que no quiero que os perdáis y más que nada quiero que conozcáis al streamer al youtuber al creador de contenido quiero que entréis por mí a un vídeo no por una información de hecho es que ni llego a los 10 minutos en los vídeos ni a los 8 minutos en los vídeos muchas veces eso es porque realmente quiero dar la noticia quiero experimentar un cambio y tiene que haber una transición pero creo que el dlc es que pongo sobre el dlc 3 de dragon ball z kakarot a lo mejor no me he expresado bien pero mi intención era tener una charla con ustedes en un vídeo como hacen otros youtubers americanos vosotros sabéis la de youtubers americanos que no ponen el mod mod no ponen la palabra la letra mod en el vídeo y la gente los ve y tienen críticas positivas porque la comunidad hispana de dragon ball tenemos que llevarnos tan mal me han llegado gente a increpar y a decir que tú eres igual que tal que cual que no sé qué yo en la comunidad dragon ball nos conocemos todos los conozco a todos y si no lo conozco he oído hablar de él yo no critico absolutamente a nadie tuve una vez un percance con rafita que duró mucho tiempo que ya lo sabéis y ahora me llevo muy bien con él es una persona que aprecio mucho y es una persona luchadora igual que yo y los demás me caen bien me parecen buena gente porque ese afán de enfrentarnos entre todos como ya digo yo tengo mi trabajo estable tengo mi vida esto es para mí un hobby y quiero que realmente conozcáis mi hobby quiero que me conozcáis jugando a otros videojuegos quiero que cuando hable o suba un vídeo de dragon ball no tenga que ser siempre una súper mega hiper noticia quiero que entréis por mí por la persona y creo que si este año me he equivocado en un vídeo creo que por todas aquellas veces que os he enseñado dlcs que os he enseñado gameplays que os he enseñado fechas de salida sin sin equivocarme que os he enseñado de todo siempre he procurado daros la información más verídica que los mods me he equivocado vale lo reconocí hice un vídeo y de hecho a día de hoy lo he solventado o sea es decir cada vez que subo un mod digo en el vídeo que es mod digo al final de la de la frase que es mod creo que no hay que matar a una persona ni cancelarla por por una estupidez de un vídeo de dragon ball que si no te interesa lo que lo que lo que hay en el vídeo pues fuera ya verás el siguiente no quería dar explicaciones y quería decir que este año las cosas van a cambiar voy a estar muchísimo más en el canal de twitch haciendo directos donde en la descripción tenéis el canal de twitch me voy a crear una nueva cuenta de twitter porque esta cuenta lleva desde 2012 y la verdad es que tengo muchos tweets de los cuales no es que me avergüence pero era un crío y quiero empezar una nueva etapa así que tenéis abajo la descripción también un canal los demás los voy a borrar porque durante toda mi vida me he creado mil canales y quiero centrarme ya de una vez tenéis un canal que pone o canal otro canal de videojuegos o no canal nuevo canal de otros juegos podéis seguirme tenéis mi nuevo twitter podéis seguirme vamos a crear una comunidad de gente adulta de gente madura donde no nos enfademos por este tipo de cosas y donde realmente sienta el apoyo de la gente y donde realmente podamos estar todos juntos yo pido perdón por el vídeo del dlc 3 del dragon ball z kakarot sé que no estoy a mi mejor momento anímicamente no es que esté deprimido ni nada voy a seguir subiendo contenido dragon ball quiero enseñaros otros juegos así que por favor darme la oportunidad de poder enseñaros otros juegos incluso aquí me apetece subir una opinión sobre el assassin's creed valhalla me apetece hacer otras cosas para que no caigamos en la rutina y creo que es positivo y es una transición que se tiene que hacer y nos vamos a tener que adaptar no voy a dejar de subir dragon ball voy a seguir subiendo videojuegos de dragon ball y mi otro canal de videojuegos pues para juegos retro y cositas así lo vais a tener ahí y los demás los voy a eliminar porque hay un lío con mis canales que es increíble y nada pido disculpas por el vídeo del dlc 3 espero que para la próxima intentaré mejorar yo que sé intentaré mejorar os debía una explicación no soy muy de hacer estos vídeos habré hecho durante toda mi carrera en youtube 3 o 4 pero por favor cuando suba un vídeo leed bien el título sobre el dlc 3 de dragon ball z kakarot lo único que quería era charlar con ustedes estar con ustedes hablar un rato no creo que sea tan negativo ni que siempre os tenga que dar noticias super mega especiales simplemente os necesitaba charlando y ya está no y comentando un poquito pues lo que he dicho la fecha el arco de fecha donde se supone que va a salir el dlc 3 sobre qué va a tratar y un poquito sobre todo eso que me he descentrado estoy un poquito descentrado os pido disculpas espero que me entendáis y bueno no quiero alargar más esto debía de tener una charla con ustedes la he tenido así que nada el que me quiera ver ahora pues ya sabe dónde estoy no voy a hacer más spam de nada más sabéis dónde me podéis encontrar si queréis porque yo sé que mis suscriptores son bastante maduros y nada pido disculpas por lo del vídeo e intentaremos trabajar un poquito mejor los vídeos e intentaremos introducir cuando vaya a hablar algo no sé intentaré grabar una pelea de fondo y no estar peleando porque es que el problema también es que estoy dando la noticia estoy jugando a la vez y estoy pendiente de que todo salga bien creo que debería de tener ya gameplays grabados batallas o algo así para poder luego cuando diga una noticia centrarme y explicaros la no esto es todo chicos espero que bueno que me entendáis y espero que se me ha cortado porque me he quedado sin espacio en la webcam espero que me entendáis y nada un abrazo nos veremos mañana con nuevos vídeos de dragon ball nuevas cositas y bueno a seguir luchando porque este mundo para mí es más bonito por vosotros porque merece la pena sobre todo por vosotros y todos los que me veis y los que me seguís gracias y hasta la próxima chao